Buenos días, creo que empezamos muy puntuales. Bienvenidos a todos los que estáis inscritos y estáis escuchando y viendo este webinar sobre declaraciones de gastos. Vamos a intentar exponer en un rato relativamente corto, alrededor de 45 o 50 minutos todos los temas que os queremos trasladar. Y antes de comenzar, pues, nos gustaría en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Jaca que nos cede este espacio para poder hacer estas presentaciones. Y también os queremos decir que estamos grabando todo el contenido del webinar y que lo tendremos a disposición, lo pondremos a vuestra disposición a través de la web, normalmente viernes o próximo lunes. Entonces, bueno, pues, lo podréis, tanto las personas que nos estáis ahora escuchando como compañeros de vuestros proyectos, podréis visualizarlo. También os queremos dar unas normas muy básicas para vuestras preguntas porque entendemos que podéis tener dudas. Como veis, estáis escribiendo ya muchos en el chat. Os pedimos que todas las preguntas nos las hagáis en el chat público porque, como veréis en la plataforma, se permiten también preguntas privadas y se puede pedir la palabra. Pero como estamos muchos inscritos y muchos participantes, os pedimos que todas las preguntas las hagáis en este chat. Sí que leemos que hay algunas personas que no escuchan bien o que no oyen bien. Os podemos confirmar que eso no se debe a nuestra emisión porque estamos viéndolo en varios ordenadores, en varios equipos y la mayoría de los participantes sí que lo están visualizando y escuchando bien. Y, por último, dos cosas muy rápidas antes de pasar a las compañeras de la Secretaría Conjunta, que son, por un lado, que tenéis una nueva guía de declaración de gastos actualizada con unas nuevas fichas y algunas informaciones nuevas. Os recomendamos que no tengáis en cuenta la anterior guía y descarguéis esta nueva. Y, por último, también queremos hacer un recordatorio a todos los beneficiarios, pero especialmente a los de la segunda convocatoria, para que verifiquen en la aplicación SIGEFA que todos los datos bancarios, el número de cuenta completo está y está correcto. Porque no todos los datos están bien y es bastante importante para que se pueda pagar después el CEDER. Bueno, voy a ceder la palabra a Emily Lalán, financiera de la Secretaría Conjunta y a Maya Armendariz, que van a continuar la presentación y espero que sea muy provechosa para todos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Soy Emily Lalán, técnico financiero de la Secretaría Conjunta, Amayar Mendariz, gestora de proyectos de la Secretaría. Vale, pues vamos a empezar a hacer un breve, brevísimo repaso del circuito de la declaración de gastos, de qué personas o a qué entidades participan en cada estado de una declaración de gastos y de financiación. En primer lugar, este circuito lo empezáis todos. Todos los beneficiarios y socios de los proyectos programados tienen que hacer sus declaraciones individuales de financiación y gastos. Una vez hayáis hecho todas vuestras declaraciones individuales de gastos y de financiación, el controlador de primer nivel las analizará y emitirá un informe. En este informe puede que os haya validado todo el gasto o os haya descertificado algo de gasto. En ese caso, tendréis 10 días para responder a su solicitud. Entonces, en esos 10 días tendréis la oportunidad de aportar la documentación que falte para que os reintegre el gasto. Tal y como os ha dicho Pilar, es muy importante que los números de cuenta estén al día, pero por esto mismo también recordaros que los correos electrónicos en todas las fichas del socio del formulario de candidatura deben estar al día porque el contacto, la comunicación con el controlador de primer nivel únicamente será a través de correo electrónico. Entonces, es importante que reviséis que esos correos electrónicos efectivamente están activos y va a haber alguien que tenga capacidad de reacción para esos 10 días que se os dan de alegaciones. Una vez que el controlador de primer nivel emite su informe final, el jefe de fila de vuestro proyecto tendrá que consolidar todo eso. Para ello hará la declaración de gastos y de financiación de la operación. Hasta ahora ya vamos dos declaraciones, la individual y la idea de la operación. Esta declaración que la hará a partir de todas vuestras declaraciones, la presentará también a través de SIGEFA y la Secretaría Conjunta del Programa y la Autoridad de Gestión del Programa analizarán, harán un control de coherencia de esta declaración y, bueno, pues de la misma manera que el controlador podrán rechazar gasto en el caso de que no se vea algo claro o solicitar alguna información complementaria. Una vez se haya validado por parte de la Secretaría Conjunta y la Autoridad de Gestión del Programa esta declaración presentada por el jefe de fila, la Autoridad de Gestión solicitará a la Autoridad de Certificación del Programa el reembolso del pago FEDER que se hará, como se ha dicho al principio, a cada beneficiario. Bueno, una vez repasado así de manera muy esquemática el circuito de la declaración de gasto con las diferentes actividades que hay que hacer y quién las tiene que hacer, pasamos a hacer un pequeño repaso. Esto está todo en la guía de declaración de gastos y de financiación que se actualizó ayer sobre los calendarios y los plazos. Como sabéis, hay dos periodos de declaración. Uno finaliza el 1 de abril y otro finaliza el 1 de septiembre. Todos los proyectos programados en segunda convocatoria, obviamente, tendréis que hacer vuestra declaración ahora en la de septiembre. ¿Por qué en la de septiembre? Porque todos los proyectos estáis obligados a hacer una declaración en cada año. Con lo cual, en este año 2018, solo os queda la de septiembre y tendréis que hacerla en esta de septiembre. De esto ya sacamos una conclusión. Hay que hacer una declaración en cada año. Una en el 2018, otra en el 2019, otra en el 2020, así hasta que se acabe vuestro proyecto. Y todos los socios del proyecto a la vez. Os tendréis que poner de acuerdo, liderados y coordinados por el jefe de fila de vuestro proyecto para acordar el año que viene una fecha. En el 2019 podréis seleccionar hacerla antes del 1 de abril o antes del 1 de septiembre. El que un año la hayáis hecho en septiembre no os marca el que el resto de años la tengáis que hacer en septiembre. Entonces, ahora los de la segunda convocatoria la hacéis en septiembre y el año que viene en abril o en septiembre, según decidáis en vuestro partenariado. Ahora bien, una vez hayáis decidido la fecha en la que vais a presentar la declaración, cada entidad es libre para seleccionar su propio periodo de declaración. El periodo de los gastos pagados que va a presentar. Es decir, dentro de un mismo proyecto puede haber un ayuntamiento que decida, siguiendo una de las recomendaciones del programa, llevar sus gastos hasta 31 de diciembre del año anterior y otro socio del proyecto puede decidir llevar sus gastos, presentar sus gastos hasta la misma fecha en la que pulsa en finalizar en la declaración en SIGEFA, hasta el 1 de abril del 2019. Entonces, bueno, esto así un poquito de repaso, todos los socios a la vez y cada uno puede elegir su propio periodo. Una novedad es que, bueno, ya habéis visto todo el circuito y todas las entidades que entran a formar parte en esta maquinaria de la declaración de gastos y de financiación. Entonces, bueno, por un motivo de eficiencia económica, pues el programa marca que si en esa declaración de gastos no se declara, no se llega a declarar el 10% del coste total aprobado para ese socio en su plan financiero, en el plan financiero del proyecto, esa declaración se tiene que hacer igualmente en la parte económica y en la parte física y ejecución física, que luego veremos, o sea, con su memoria, con su informe de ejecución, pero no se pinchará en finalizar, ¿vale? Entonces, tiene que hacerlo. Si ahora, por ejemplo, un socio la va a hacer en septiembre, pero no ha gastado el 10%, no va a presentar como gastos pagados, el 10% de lo aprobado para su entidad en el plan financiero, hace la declaración, al igual que el resto de socios, porque es su obligación, pero esa declaración no se va a tramitar, se tramitará el año que viene cuando ya haya superado el 10%. Para los socios andorranos, una especificidad. Bueno, a veces oís que hablamos de beneficiarios, socios, bueno, beneficiarios es en general a todos los españoles y franceses, porque son beneficiarios de FEDER y los andorranos, pues, como pueden participar en el programa, están en territorio elegible, pero no son beneficiarios, llamamos socios. Entonces, para los socios andorranos, recordarles que sí que tienen la obligación de hacer sus declaraciones de gastos y de financiación, pero de una manera más simplificada. Pueden agrupar por categorías de gastos y, por ejemplo, no tienen que aportar, si no lo desean, los justificantes de pago, a no ser que se les requiera en el control que se les vaya a hacer a posteriori y no es necesario que cumplimenten el informe de ejecución. La parte física del proyecto que explicaremos más adelante no es necesario que lo cumplimenten entero, solo en las partes indicadas en la ficha 6 de la guía de declaración. ¿Vale? Entonces, tienen que hacer su declaración, al igual que el resto de beneficiarios, pero de una manera más parcial. El informe parcialmente y los gastos de manera agrupada y sin presentar a priori justificantes de gastos. Bueno, pues, ya os hemos venido diciendo que estas declaraciones se hacen en si jefas y jefas en la plataforma en la que se trabaja en el programa. Entonces, bueno, los de la segunda convocatoria para presentar el proyecto tenéis un usuario de jefe de fila y uno de consultas. El jefe de fila, desde que se ha programado el proyecto, ha tenido la posibilidad, que igual no lo ha hecho todavía, de crearos usuarios a cada entidad para cada proyecto. ¿Vale? Entonces, en principio, todas las entidades en cada proyecto deberíais entrar con vuestro propio usuario, ¿vale? Para hacer vuestra declaración. Esto verificadlo y si a día de hoy no tenéis usuario, pues, recordadles a los jefes de fila del proyecto que la manera de crearlos está clarísima en la ficha número 1 de la guía de declaración de gastos. ¿Vale? Esto es el primer paso previo para hacer una declaración. La manera, o sea, tener una manera para entrar en el SIGEFA. Entonces, ya una vez que entremos en el SIGEFA, ya podremos hacer nuestra declaración. Recordaros, bueno, que dado el gran número de beneficiarios que participan en el programa, que sois más de 700 y que, bueno, que al final el jefe de fila es quien lidera el proyecto y tiene que estar informado de todas las cosas que ocurren en él, el contacto con la secretaría siempre es a través del jefe de fila. No obstante, si estáis haciendo alguna declaración y os encontráis con alguna incidencia, podéis contactar con la secretaría a través de consultas arroba poctefa punto eu, poniendo en copia al jefe de fila para que esté al tanto de todo lo que ocurre en el proyecto que lidera y se vaya capacitando también para, bueno, y os la resolveremos rápidamente. Incidencias que os vayan surgiendo a través de consultas arroba poctefa punto eu. Entonces, bueno, pues ahora, si os parece, vamos a empezar a navegar un poco en SIGEFA para que veáis cómo sería este proceso de crear una declaración individual que es básicamente a lo que se va a dedicar este seminario. Un segundo, mientras lo preparamos. Se está compartiendo, nos confirma, es que se comparte. Bueno, onda. Un segundo, que como tenemos... Vamos a entrar como un socio de proyecto. Cabe indicar que estamos en una versión de prueba de SIGEFA para evitar que haya datos personales que se difundan. Nos hemos creado una versión de prueba, un socio. Estamos utilizando el proyecto Transgarona, pero hemos eliminado la integralidad de los datos de estos socios. Lo hemos cogido porque tiene un socio francés o un socio español y era más sencillo para enseñaros la información. Cuando se entra en la aplicación como socio, se ve el proyecto donde estáis. Y vais a entrar en el proyecto y empieza por el fórmula de candidatura donde podéis ver la información del proyecto que se ha aprobado. Todo se erige según estas informaciones. Te dejo la palabra, Alma. Entonces, ahora vamos a seguir de este menú para ir viendo los 4 apartados que formarían parte de una declaración individual de gastos y de financiación. ¿Vale? Entonces, empezamos con este primer epígrafe, que es reuniones del proyecto. Este, si os metéis en SIGEFA hoy, no lo vais a ver porque está en pruebas y estará en las próximas semanas. Pero esto se ha organizado así, o sea, se ha introducido este nuevo apartado de reuniones del proyecto con el fin de facilitar un poco el aporte de documentación. Entonces, aquí, en reuniones del proyecto, cuando os metáis, veréis que, bueno, aquí ya hemos puesto algunas de ejemplo, que podréis crear vuestras propias reuniones. Cualquier entidad, bien sea el jefe de fila o un socio del proyecto, podrá crear reuniones que serán compartidas con el resto de socios del proyecto. ¿Vale? No obstante, recomendamos que haya una coordinación de cómo se van a ir subiendo estas reuniones para que se suban de una manera homogénea los nombres, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos con el seminario de presentación. Imaginaros, yo soy el jefe de fila de este proyecto y digo, bueno, pues voy a crear la carpeta ya, seminario de presentación. Entonces, creo la carpeta con crear nuevo, que es dar aquí e ir cumplimentando. Pero como no vamos a crear ahora en línea cosas porque no tenemos tiempo, nos metemos en un ejemplo que ya hemos hecho, en un ejemplo falso. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el seminario de presentación del proyecto, metemos la fecha de la reunión, una breve descripción y lo más importante es el apartado documentación de las reuniones. Aquí meteremos un breve informe de lo que ha sido el seminario, una hoja de firmas o de presencia, el programa del seminario, imágenes, etcétera. Esta documentación se sube en sí jefa con la finalidad de que cuando se vaya a presentar gasto referido a este seminario, el controlador de primer nivel o los siguientes controles que hayan no tengan problema en encontrar la documentación relativa a los asistentes, a dónde se ha realizado y todo esto. ¿Vale? Insisto sobre el hecho que se trata de una reunión que cualquier socio del proyecto puede crear y que es algo que está compartido entre vosotros, miembros del proyecto. Es decir, que el jefe de CILA puede crear una carpeta y que su socio puede adjuntar un documento para complementarlo. De la misma manera, si es un socio dos o tres que crea una reunión, el jefe de CILA puede decir, pues yo también he participado en esta reunión y podrá añadir. Y tendréis un vínculo de los gastos a esas reuniones. Es una carpeta compartida entre vosotros que servirá al controlador debido a que muchos gastos están siendo rechazados por la ausencia de vínculo de pruebas de que realmente es lo que se ha hecho y lo veremos en el registro de gastos. Esto es una manera de descargar de manera ordenada justificantes que acompañarán al gasto. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo que sería una reunión. Pues con lo que tendríamos que subir de una reunión. Pues el acta, el orden del día, hojas de firmo de presencia e imágenes. Esto mínimo. ¿Vale? Entonces, este apartado de reuniones del proyecto se da por explicado. Pasamos al siguiente, que es el de registro de gastos. Aquí nos metemos y vemos en este menú cuatro epígrafes. Los tres últimos se refieren al registro de datos. Y el primero al registro de los gastos. Si os parece, vamos a empezar por el registro de los datos, que es datos de personal, contratos públicos y de proveedores, ya que esto nos facilitará luego el registro de los gastos. Esto es, para que nos entendáis, un repositorio de información, donde podéis ir subiendo información a lo largo de todo el año, para tener como una biblioteca, o sea, todo ordenado, para el día que vayáis a hacer la declaración, que ya lo veremos más adelante, ya tengáis todo organizado y solo tengáis que seleccionar. Es una manera de facilitaros el trabajo para que os podáis organizar mejor a lo largo de todo el año. Entonces, si os parece, vamos a empezar por los datos de personal. Los datos de personal, hacemos clic y aquí nos metemos en un dato de personal. Bueno, sería el mismo sistema de crear nuevo. No vamos a crear uno nuevo porque ya hemos creado aquí ejemplos. Entonces, nos meteremos, por ejemplo, para un empleado. Primero, sería meter el número de empleado que se aparece automáticamente, el nombre de apellidos y el DNI del empleado. Para los franceses se permite no meter el SIDET, ¿vale? Si no os deja validar, os pasáis a la versión francesa y os permitirá validar, pero únicamente para los contratos en Francia, ¿vale? Entonces, aquí veis una carpeta documentos de personal y entonces aquí meteréis el contrato que tenéis firmado con esta persona, el contrato de trabajo. Eso es para evitar que lo tengáis que proporcionar en cada declaración de gastos. Es la razón por la cual lo tenemos fuera del registro de gastos. Eso es. Es una manera de registrar todos los datos para asociarlos luego a los gastos de una manera más simple. Respecto a la aportación de contratos de trabajo, hay una novedad para algunas administraciones públicas que en breve se os comunicará con el fin de simplificar la presentación de justificantes relativos a los datos de personal, a los contratos de trabajo. Pasamos a los datos de proveedores. Nos pasamos a la última. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí iremos dándoos un repositorio, una biblioteca de los proveedores con los que vamos trabajando. Entonces, aquí si trabajamos con un consultor, pues ponemos el dato del consultor y su nombre, ¿vale? Y así con todos, ¿vale? Aquí no hay nada más que añadir porque en realidad es ese, ya veis que ese es el dato que hay que subir. Ni siquiera se sube documentación adjunta ni nada. Quizás os preguntáis por qué empleado aparece. Ya lo veremos después porque en el caso que fueran gastos de viaje es para que aparezca en su hoja de misión. Si estos gastos de proveedores han sido, estos proveedores han sido elegidos a través de un contratos públicos, vamos a tener que rellenar también el apartado contratos públicos. Que es el último que por eso nos lo hemos saltado y no hemos seguido el orden, que es datos contratos públicos. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos puesto un ejemplo si tenemos un expediente con una empresa de traducción. Si hemos hecho una contratación pública, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que haremos es meter estos datos, seleccionamos el proveedor que hemos metido previamente y metemos el importe sin IVA de la adjudicación del contrato y la fecha de adjudicación del contrato, ¿vale? Y al principio el número de expediente. Lo más importante de aquí para el controlador es la documentación. Aquí va todo el expediente, todo el dossier relativo a esta contratación. Ya sabéis que si aún seáis el tipo de entidad que seáis, puede que estéis sometidos a contratación pública, pero en todo caso siempre estáis sometidos a la ley de subvenciones. Entonces, bueno, pues esto cada uno tenéis que ser muy conocedores de a qué estáis sometidos y, bueno, pues cada contratación que hagáis, ver si conllevaría una carpeta específica en este apartado de contratos públicos. Sencillamente la documentación base, pero eso se proporcionará después más detenidamente. Para un contrato público, un contrato abierto o debajo de los umbrales importantes, vais a tener que poner los pliegos administrativos y técnicos, los anuncios, tanto de licitación como de adjudicación, las ofertas que habéis recibido, los informes que van a llevar a elegir este contrato. Las facturas las pondremos dentro del registro de gasto, pero el controlador debe poder encontrar aquí toda la información que permite ver que vosotros habéis seguido la ley correctamente, que habéis utilizado bien los criterios de adjudicación y todo eso. En el caso de que fuera un pequeño contrato debajo de los umbrales, habrá que poner los tres presupuestos o la prueba que habéis puesto en competencia, la prestación de servicio o el equipamiento que habéis comprado. Vale. Pues seguimos con el registro de datos, Emili. Pues ahora vamos a ver el por qué hemos registrado todo eso concretamente. Para que aparezca. Aquí, cuando pensáis en registro de gasto, tenéis un buscador que os permite ver los gastos o buscar uno. Si pienso en buscar, vamos a encontrar todos los gastos que ya hemos rellenado en la aplicación. Hemos creado uno en cada tipología de categoría de gastos. Entonces, podréis crear un nuevo. Ahí hay cuatro creados. Y vamos para los gastos primero de personal para que veáis cómo funciona. Lo podemos editar y modificar. Si lo creo, es desde cero. Primero ponemos la tipología del gasto. Elijo lo que voy a hacer. Vamos a crear un gasto de personal. En el gasto de personal pongo el asalariado. El asalariado para que me aparezca en el desplegable lo tengo que tener creado en datos de personal. Aquí. Pero también podéis añadir, si aún no está creado, por aquí para poner el empleado 3, por ejemplo. Vamos a poner la identificación de los documentos que vais a adjuntar luego después. Aquí, bueno, es BS porque estaba en francés. Son las nóminas, por ejemplo, que vamos a poner las 12 nóminas de 2017 de este empleado. Pondremos la fecha de factura de los documentos. Cuando hay 12 nóminas, vamos a poner la última fecha de la última nómina. Aquí vamos a poner el importe total de lo que estamos presentando, pero el campo más importante es el importe imputado a la declaración. Puede ser, en este caso, por ejemplo, hemos imaginado una persona cuya nóminas totales en 17 valdría 30.000 euros, que es lo que ha pagado la empresa, pero estáis imputando únicamente 15.000 euros a Poctefa, porque, por ejemplo, esta persona quizás solo está a 50% de su tiempo de trabajo dedicado a eso. El IVA en personal no interesa, porque no hay. Forma de pago, ahí entendemos si es transferencia, indicamos, es una mera información. Referencia contable. Aquí es un campo importante, que ahora es muy importante, sobre todo para todas las administraciones que están en facturaciones públicas. Es la referencia que permitirá encontrar el gasto a través del mayor dentro de vuestra contabilidad. Es lo que nos da la seguridad que está registrado en vuestra contabilidad y que cumpleis las reglas de separación contable obligatorias en el programa. Pondremos el objeto del gasto, que es el salario de las personas, y los podremos imputar en una sola acción o variar si fuera necesario. Si imaginamos que la persona trabajaba en gestión de proyecto, imputo los 15.000 euros que están aquí únicamente en la gestión de proyecto, pero podría haber participado también una parte en comunicación. En tal caso, pincho en acciones asociadas al proyecto. Aquí 15.000 euros van a gestión de proyecto. Puedo añadir una acción y decir, pues también está en actividad de comunicación. La suma de los 15.000 euros que hemos visto en el pantallazo anterior, pues tendría que poner 10.000 y 5.000, por ejemplo, porque si no suman no funcionará, no os dejará la aplicación. Añadir acción y guardar. Que, por cierto, tenéis ahí avisos que os dice lo que está. Ahí me dice que está actualizado correctamente. Estupendo. Y me indica que el importe imputado por categoría, pues excede lo que es. No lo tenía previsto presupuestado, porque sería un error, pero lo podríais presentar de la misma manera. Por lo que la suma hace 15.000 euros. Si hubiera la suma no hacía 15.000, no funcionaría. Aquí tenemos las reuniones que hemos creado anteriormente, pero en el caso de un gasto de personal no es pertinente, lo vamos a ver más pertinente en el caso de prestación de servicio o de gastos de viaje. Aquí podréis indicar si se proviene de un gasto rechazado. Imaginamos que hayáis participado el año pasado en las primeras declaraciones y que el gasto haya sido rechazado porque estaba incompleto o lo que sea por el controlador. Pues imaginamos que volvéis a presentar el gasto ahora con la documentación completada. Se necesitaría indicar que sale de la declaración 1 o la 2 o la 3 de la anterior y indicar el número del gasto que ha sido rechazado. Pues aquí podéis seguir viendo los gastos que hemos creado. Y vamos, se guarda, se crea. Y vamos a ver ahora mismo un otro que sería un gasto de viaje. Ahí tendría todo su sentido lo de imputarlo a una reunión. En el caso de un gasto de viaje hemos tenido muchas preguntas de cómo, qué proveedor pongo en el caso que fuera una hoja de misión. Pues en este caso crear como proveedor el nombre del empleado o el nombre de vuestra propia entidad. No sé, ayuntamiento de no sé qué, pues es el proveedor de la hoja de misión. En el caso que fuera una hoja de misión con sus adjuntos. Pero si pasáis por una agencia de viaje, pondríais ahí gastos de viaje y alojamiento y luego pondríamos el nombre del proveedor de la agencia de viaje. Y incluyendo, indicando el contrato si hubiera un contrato público. Número de factura, de misma manera, indicáis la referencia de él o los documentos contables que hay. La fecha de factura del documento, su fecha de pago. De la misma manera, importe total es el global y podemos imaginar que hay una parte, que solo imputáis una sola parte. Ojo, cada vez que este importe es diferente del otro, el controlador pregunta el por qué. Entonces, si no está claramente indicado, os va a hacer la pregunta, podéis anticipar y poner una nota explicativa. Acciones, de la misma manera, se imputa. Y ahí sí que es importante, lo podéis poner en las reuniones, indicar que de a qué reuniones se vincula el gasto de viaje o de alojamiento. Y eso permitirá a que vosotros utilicéis la misma cosa. Llevar al controlador a poder ver, ah, vale, que se trata de la reunión de 4 de junio, que si yo voy a la reunión de proyecto, él tendrá todas las documentaciones ahí. Gastos de asesoramiento es lo mismo, no voy a entrar, funcionan de la misma manera que los gastos de viaje, salvo que suelen haber contratos públicos, por lo que, por ejemplo, vamos a crear la factura, veis, estáis a la factura 3 de traducción, por ejemplo, y en vez de sacar, pues siempre poner el contrato, como tenemos una referencia al contrato que ya hemos creado anteriormente aquí, ya no necesitaremos de rehacerlo y vinculamos este gasto al contrato indicado de traducción. Pues vamos a pasar, una vez creado todos los gastos, y que podéis hacer a cualquier momento en la aplicación, que quiero decir, hemos visto una pregunta que no sé si tenéis que trabajar este verano, no, lo podéis hacer desde hoy y empezar a rellenar vuestros gastos, adjuntando los documentos, pues una vez creando todos los gastos, se va a crear la declaración individual que os va a presentar mi compañera. Vale, muchas gracias, Emily, por estos claros ejemplos. Entonces, como os hemos dicho, y vamos a ver estos 4 menús de aquí arriba, entonces ya hemos visto reuniones del proyecto, que al final es parte de registro de datos, registro de gastos, donde metemos los gastos durante todo el año, y seguimos metiendo más datos, y ahora vamos a ir con registro de financiaciones. Como bien sabéis, la declaración se llama de gastos y de financiación. También hay que declarar las financiaciones. Lo que subamos aquí, la información que subamos aquí, luego la tomará en cuenta un documento que firmaréis. Entonces, aquí hemos subido una cofinanciación pública. Indicaros que esta parte del registro de financiaciones es tanto para registrar las cofinanciaciones públicas como el reembolso de FEDER que se os vaya haciendo. De momento a nadie se le ha reembolsado FEDER. Entonces, bueno, vamos a explicar únicamente, vamos a poner un ejemplo de si hubiésemos recibido una cofinanciación pública. Aquí vemos, pues, el financiador no aparece, otro es público France. Esto ya está claro porque no aparece. Hemos puesto este ejemplo así para seleccionar así una cosa que sale muy genérica porque esta cofinanciación no estaba prevista en el plan financiero aprobado, que acompaña al formulario de candidatura. Tenga, estén o no aprobadas en el plan financiero las cofinanciaciones, siempre que tengáis una cofinanciación pública, tenéis la obligación de declararla al programa. Entonces, en este caso, pues, este socio se ha encontrado con la buena noticia de que el ayuntamiento de Nairobi, pues, le va a cofinanciar con 1.500 euros, ¿vale? Entonces, lo carga porque es su obligación y luego se pondrá en contacto con la gestora para decirle, oye, mira, que es que tengo esta cofinanciación que no estaba prevista, necesito actualizar el plan financiero. Y entonces, asistido por la gestora, se hará una actualización de ese plan financiero, ¿vale? Aquí se pone, pues, la entidad que cofinancia la cantidad, si es un pago único, un saldo final, un pago intermedio, la fecha de recepción del pago y luego en los documentos adjuntos se meterá el documento de concesión de la subvención y el saldo de la subvención, lo que ha sido el justificante de pago, ¿vale? Entonces, vamos a pasar, si os parece, al cuarto epígrafe, que es el de declaración individual de gastos y de financiación, ¿vale? Entonces, aquí lo primero que habrá que hacer es crear la declaración, aquí en naranja, ¿vale? Ya tenemos una creada a modo de ejemplo para ir más rápido, entonces, bueno, pues, nos metemos dentro y vosotros cuando creéis la declaración, os aparecerá primero esta pantalla que luego os aparecerá siempre en datos generales, ¿vale? Aquí pondréis, bueno, lo que os decía antes, que todo lo que estamos explicando, por ejemplo, el registro de financiaciones, que es el anterior epígrafe que hemos explicado, cobra su sentido en este PDF, declaración de gastos y de financiación del beneficiario, ¿vale? Aquí los que habéis ya navegado por si jefa anteriormente, pues, ya sabéis que muchas veces se pueden generar PDFs que normalmente son para firmar, ¿eh? O son formularios de lo que es eso. Es el único documento que habrá que proporcionar firmado auténtico y original. Al controlador de primer nivel, porque si no, no va a hacer su control. Entonces, le damos aquí para ver un poco esta declaración, cómo iría, ¿vale? Esto es el paso final de la declaración, ¿eh? Hemos empezado por el final para que veáis, por ejemplo, que aquí la declaración del ayuntamiento, la cofinanciación pública del ayuntamiento de Nairobi ya está metida, ¿vale? Como es una declaración de gastos y de financiación, pues, ya se ha cogido el dato de ahí. Y estos datos de aquí son lo que os vamos a explicar ahora cómo se cargan. Aquí veis que el documento tiene una doble firma. Siempre va a estar firmado por el representante legal de la entidad y por el responsable financiero de la declaración. Entonces, vamos a ir para atrás para explicar cómo se puede cambiar ese responsable financiero, que no tiene por qué ser el mismo responsable que está en la ficha del socio del formulario de candidatura. Vamos a empezar por el principio de esta parte de datos generales, que os va a salir cuando creéis vuestra declaración. Será la declaración número 1. Aquí pondréis el periodo. Lo que hemos visto antes, que cada entidad es libre de seleccionar el periodo en el que va a presentar sus gastos pagados, ¿vale? Entonces, uno puede decidirse a 31 de diciembre del año anterior, otro hasta el mismo día en que declara la declaración, ¿vale? Entonces, este periodo lo va a marcar aquí, ¿vale? El tipo de declaración siempre será intermedia, salvo que se trate de la final. Y aquí lo que os decía. El documento este que hemos visto que se genera aquí al final tiene la doble firma, representante legal y representante financiero. Pues aquí tenéis la capacidad de modificar los datos del responsable financiero que firma esta declaración. ¿Por qué? Si quien firma la declaración es un tercero cualificado, no es necesario aportar ningún justificante de pago, lo cual simplifica muchísimo. Y os preguntaréis, ¿qué es un tercero cualificado? Pues según el tipo de entidad, en el anexo número 3 de la guía de declaración de gastos y de financiación, veréis que entiende el programa por un tercero cualificado según entidad y país, ¿vale? Si quien os firma la parte financiera de la declaración es un tercero cualificado y, por ejemplo, aquí tiene un número de interventor, ya no tendréis que aportar los justificantes financieros. Ojo, porque esto obviamente simplifica mucho. Sí, los justificantes financieros de los pagos, me explicó bien. O sea, si firma un tercero cualificado, no hay que aportar ninguna documentación que justifique el pago, ¿vale? Si las facturas, obviamente, y el resto de justificantes relacionados con el pago. Pero lo que no hay que presentar, por ejemplo, son las transferencias bancarias. Vamos a ir con Emilie, ¿no? Vale. Para que salga bien el famoso documento que hemos visto, que es el único que vamos a proporcionar al controlador firmado auténtico, cabe recordar que en España tenéis la posibilidad de utilizar la firma electrónica, entonces puede estar doble firmado electrónicamente y sencillamente volcado en la aplicación sin tener que hacer el envío. Vuestros compañeros franceses no pueden hacer eso, pero hablamos de un certificado digital en vigor. Pues vamos a ver cómo sacar bien los datos financieros. Como veis, tenéis una parte con los gastos, una parte con los ingresos y una parte con la financiación que hemos visto. Los gastos están aquí. Hemos ido creando gastos en el registro de gastos y había, no sé si recordáis, cuatro gastos. Y aquí solo aparecen dos. Para que aparezcan todos, yo tengo que incluir los gastos. Los voy a seleccionar, o selecciono todo lo que hay y los guardo. Y me aparecerán, vuelvo a pinchar en gastos pagados, los cuatro que quería. Este, por ejemplo, no está pagado, al final no lo voy a presentar, esperaré, pues lo puedo quitar de mi declaración. Eso va a influir en mi PDF para ver lo que pongo o lo que no pongo. Me falta uno, lo creo y lo voy a buscar después. Entonces, ahí podemos ver todo lo que se ha presentado en la declaración. En el caso que su proyecto, durante el periodo que estáis presentado, haya generado ingresos, pues de tipo de un evento, no sé, habéis hecho un evento que al final se cobraban los billetes, las entradas, ahí lo vais a rellenar aquí. Son pocos proyectos en este caso, lo ponéis ahí, por ejemplo, 30 euros de entradas y lo imputáis a la acción correspondiente y tendréis que poner el justificante de lo que habéis recibido. De la misma manera, si hay un gasto de exportación que lo puede deducir, que por ejemplo, para recibir esos 30 euros de entradas, habéis tenido que asegurar la seguridad del espectáculo y pagar la gente del espectáculo, pues ponéis en negativo lo que se descuenta. Cuidado, este gasto no puede ser un gasto presentado por otra parte en gastos pagados del proyecto. Entonces, son diferentes. En caso de duda, contactarnos, que es un caso muy peculiar, el sistema de ingresos sin gasto de exportación. Una vez realizado todo, sacáis vuestro certificado aquí que hemos visto en el PDF. Veis aquí la mención borrador. Por favor, mientras no habéis pinchado en declarar, aparecerá la versión borrador. Pero conviene asegurarse que vuestro responsable legal y vuestro responsable financiero están de acuerdo con estos importes antes de pinchar en declarar, porque una vez pinchado ya no podemos volver para atrás. Y una vez que lo declaráis, lo tendré que volcar dentro de este apartado, en la declaración de gasto firmada. Ahí pondréis el documento firmado. Si es firma digital, no tenéis obligaciones de enviárselo al controlador. Pero si es firmado a mano, de manera manuscrita, sí que lo tendréis que enviar, pero los cambiaráis y los pondréis aquí para que toda la gente lo pueda ver. Vamos, antes de hacer eso, ver cómo se hace el informe intermedio de ejecución. Vale. Efectivamente, hasta el momento solo hemos hablado de una justificación financiera. Es tan importante aportar bien los gastos y los ingresos con una buena documentación como dar el relato de lo acontecido en ese periodo seleccionado para la declaración. Entonces, cada beneficiario tendrá que cumplimentar un informe intermedio individual de ejecución. Por eso no dejéis las declaraciones como si solo fuese cosa de financieros en manos de un financiero, porque la persona técnica que esté al tanto del proyecto deberá cumplimentar todos estos apartados, que no son pocos. Voy más allá. La ausencia de un informe intermedio ha provocado el rechazo de todos los gastos de muchos beneficiarios. Hay que rellenar bien cada capítulo porque es lo que va a sustentar los gastos. Eso es. Entonces, aquí en los diferentes epígrafes, que no los vamos a ver por un tema de tiempo, lo que se os pide es que hagáis una redacción muy concisa, que no sea copia del formulario de candidatura. Bueno, pues que cualquier persona de una lectura rápida pueda entender qué habéis hecho efectivamente en ese periodo de certificación. Daros cuenta que este es el informe que va a explicar los gastos y justificar los gastos que habéis presentado. Entonces, por eso es tan importante esta parte de literatura como la parte financiera. Aquí recalcaros que le hacéis un gran favor, aparte de a todos los controles que vamos a vuestro jefe de fila redactando bien, porque vuestro jefe de fila cuando haga la declaración de la operación se basará en vuestros informes. Así, por ejemplo, podéis ir facilitándole la documentación, aportando, por ejemplo, los documentos... No podéis, te deis. Bueno, toda la documentación que consideréis que justifica lo que habéis hecho y poniendo de manera clara, con la misma denominación que viene en el formulario de candidatura, los entregables que en el formulario de candidatura os habéis comprometido a facilitar en el proyecto. Bueno, una vez hayáis cumplimentado esto, pues ya tendríais toda la declaración cumplimentada y haciendo un poco recuerdo del repaso de lo que ha dicho Emily, se imprimiría la declaración para su doble firma, se cargaría en declaración de gastos y financiación de beneficiarios firmada y, bueno, se declara y se envía al controlador de primer nivel. Y que dentro de su plazo de dos meses para controlar os contactará y tendréis un plazo de alegación de diez días. Os contactará el controlador, si falta el documento, por e-mail. Por eso, tener mucho cuidado en los e-mails que tenéis en el formulario de candidatura, porque muchos se han visto el gasto rechazado porque nunca han recibido el informe del controlador, porque los e-mails estaban erróneos, no se ha llegado a tiempo. Entonces, diez días va a pasar rápido, hay que verlo rápidamente para que se pudieran presentar los gastos. En caso de rechazo, no hay pánico, lo podéis volver a presentar la próxima vez. Pues vamos a pasar, agradecemos vuestra atención y vamos a pasar la palabra a Concepción Baraja, técnico financiero de la Torre de Gestión, que va a hablar un poco de la fraude. Del fraude, perdón, en español. Sí, ya está, dejo de comparte. Buenos días a todos y a todas. Me imagino que tenéis muchas preguntas, así que yo voy a ser lo más rápida posible, pero este es un tema que os tenemos que comunicar y trasladar, que, digamos, está siempre en la base de vuestra manera de proceder y en todo el proceso de la gestión de fondos, FEDER, desde la Comisión Europea, en todos los estados, los controles, la Secretaría Conjunta, la Autoridad de Gestión que represento, y luego, pues, los otros controles que vendrán en caso de la IGAE o de otros organismos que nos requieran. Entonces, tengo un pequeño PDF que vaya rápidamente, que no me sale. Bien, perdonad, aquí llega en castellano. Bien, básicamente, voy a ir a ilustrar un poco casos prácticos de lo que se consideran, digamos, ejemplos de fraude. Primero, la definición. Hay una diferencia entre lo que es la irregularidad y lo que es la sospecha de fraude, con unos matices, claro, de sospecha, porque esto conlleva unas implicaciones administrativas y judiciales importantes. Entonces, la irregularidad es un acto u omisión de un operador económico que participa en la ejecución de fondos, que puede tener o no, a escala menor o mayor, o un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión Europea, pero que no tiene intencionalidad, es una negligencia, es un desconocimiento. Es lo que, digamos, se considera como irregularidad. Nos están todas las irregularidades que van saliendo de los controles, de lo que se rechaza, de los controles de coherencia. Tenemos un seguimiento y, digamos, que el programa tiene que hacer constar de un poco el nivel de performance y de, digamos, calidad de toda la información que se remonta. Sospecha de fraude. Ahí entramos en una irregularidad que da lugar a la incoacción de un procedimiento administrativo judicial a nivel nacional y que determina la existencia de un comportamiento intencionado y de un fraude. Puede ser documento falso, repetición voluntaria del error, falsas declaraciones. Bien, la autoridad de gestión del programa POC-TEFA, como todas las autoridades, tiene un compromiso de fraude cero, con una tolerancia cero, y unos mecanismos, tanto de prevención como de detección, como de denuncia a nivel nacional y al organismo de lucha antifraude, a nivel de todo el proceso de la gestión de los fondos, desde la candidatura, desde el montaje, desde los beneficiarios, hasta luego, digamos, todo el proceso documental, la declaración de gastos y las diferentes declaraciones de contenido que se pueden pedir en las diferentes etapas, ya sea de financiaciones, de cofinanciaciones, de doble financiaciones, de ingresos, etcétera. Con lo cual, es algo que tenéis que tener presente todo a lo largo de vuestro proceso de gestión del proyecto. Bien, fraude documentario, básicamente, que es lo que voy un poquito a detallar para dar unas pinceladas de lo que el organismo de lucha antifraude ve y, digamos, se detecta a lo largo del proceso, pues, tenemos varias formas de documentos, que son el documento original, la copia certificada del documento, la copia asil del documento, la versión electrónica del documento. Entendéis que cuando os pedimos originales, son originales, que cuando son copias certificadas, pues, hay otro formato. Entonces, los formatos al final terminan detectando, hay índices, faltan logos, pueden, digamos, haber papeles de impresión que sean diferentes. Los controladores de primer nivel, como los otros controladores que puedan venir después, tienen un ojo ya muy predispuesto a ver diferencias o detectar índices que puedan delogar a preguntas y luego se va siguiendo, digamos. Entonces, no quiero entrar en muchos detalles, pero, digamos, que el fraude está tanto en errores de cálculo en las facturas, a veces son obvios, puede haber ausencia de números de serie, es decir, unas series ilógicas. Por eso también se pide la contabilidad aparte, para, digamos, detectar que haya, digamos, una afectación de los gastos única al proyecto. Puede haber número de cuentas bancarias erróneos, de ahí las certificaciones que os pedimos del tercero del banco. Es importante que las falsificaciones de la presencia de estudiantes, participantes y todo esto está más en el proceso de alegaciones que se ve, que muchas veces se piden documentaciones que no estaban hechas y se recurre a, digamos, documentación que está fechada con antelación porque no estaba prevista. Entonces, las certificaciones de imputación del personal se hacen de manera previa. Yo tengo un proyecto, imputo el personal, le destino. Si tengo una modificación porque ha ocurrido que la realidad es diferente, pues aporto un anexo de una modificación y así luego imputo mis gastos con la documentación apropiada. Las hojas de presencia pasa exactamente lo mismo. Hojas de voluntarios, toda esa documentación, que la tengáis prevista antes y que esté documentada de manera previa. Y también existen casos, nos han comentado que hay evidencias y podemos tener cosas dadas por hecho que no existen y sí existen. Existen falsos asesores contables que no están registrados, existen falsos terceros cualificados que certifican gastos que luego no están en el ROAC, existen también falsos arquitectos o falsos ejecutantes de certificados a nivel operativo de las acreditaciones de entregas de infraestructuras o de certificados de viabilidad de obras que luego realmente, si se indaga, no son correctos. Bien, bueno, insisto bien en las adjudicaciones, todo lo que es filtración, sobornos y conflictos de intereses, que no he hablado de ello, costes laborales que no sean, digamos, realistas y prorrateos que no son correctos y las remuneraciones por unidad de tiempo también que sean incorrectas. Dejo la palabra ahora a Pilar Maza que va, digamos, a cerrar el webinario y luego dar paso a las preguntas. Solo me despido agradeciendo vuestro tiempo y que tengáis en cuenta, digamos, los aspectos dentro de vuestros procesos para que esté la información clara y debidamente justificada. Muchas gracias. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias Conchi, Emili y Amaya por todas las presentaciones. Bueno, como se ha comentado, vamos a resolver algunas últimas preguntas, aunque hemos estado ya respondiendo a bastantes y simplemente volver a recordar que hay una actualización de la guía que está disponible ya en español, que ya la podéis descargar y que sustituye a la anterior y en francés está traduciendo, estará de muy breve plazo. Igualmente, también el vídeo de todo lo que se está tratando ahora lo vamos a poner disponible en dos, tres días, con lo cual los que han tenido problemas para escucharnos o simplemente que no se han podido inscribir, lo podrán visualizar. Os recordamos también, sobre todo a los beneficiarios de la segunda convocatoria, que hay que poner al día los datos de cuentas bancarias. De otra manera no se podrá enviar el FEDER, con lo cual es un dato bastante importante para todos que comprobéis que en el formulario de candidatura está ese dato y si está que está correcto. Y yo creo que, bueno, pues que vamos a responder algunas de las preguntas que en algún caso hemos dicho que iríamos a responder verbalmente. Vale, hemos recibido como pregunta, si no estamos sometidos a contratación pública, en la guía, ¿cómo debemos justificarlo? ¿Qué documentos debemos aportar? La guía en su ficha B8, que es la página 55 en la versión española, indica que efectivamente hay entidades que pueden no estar sometidas, asociaciones, por ejemplo, o fundaciones o empresas, que no están sometidas a contratación pública, pero al recibir una subvención está sometido a la ley de subvenciones públicas que indique que a partir del umbral del contrato menores, en España, que han cambiado recientemente, ahora es 15.000, antes era 18.000, ahora es de 15.000 para los contratos de servicio y 55.000 para las obras, hay que justificar y aportar por lo menos tres presupuestos. Entonces, les vamos a pedir que a partir de esos umbrales pongáis la prueba que habéis pedido tres presupuestos dentro de la experiencia de contratación del contrato y un informe, en el caso de no haber elegido el más barato, un informe técnico que indique el por qué habéis elegido un otro, que no fuera el más barato, básicamente. Eso es para el tema de los que no se están sometidos a contratos públicos. Se ha recibido una otra pregunta. Si metálico no es aceptado, ¿por qué está la opción? El metálico puede ser aceptado, si no, no lo hubiéramos previsto. Otra cosa es que genera muchas irregularidades y dificuldades. Cabe indicar que el metálico hay que tener una caja específica con toda la trazabilidad de esta caja dentro de la contabilidad. Les aconsejamos cualquier pago a metálico y, además, a partir de un cierto umbral, es altamente prohibido. No sabría decir cuál es el umbral en España. En Francia, ya creo que no se podía ir como más de 1.000 euros o 1.500 euros en metálico. Pero para pequeños importes, si vuestra entidad os deja 30 euros para comprar un bocadillo a comer y lo devolváis, ese es el dinero de caja que lo podría permitir para asociaciones. En entidades públicas casi no existe esta opción. ¿Por qué montante proveedor se pone con IVA incluido? Yo creo que eso hemos respondido. Sí, hemos respondido. Hay otra pregunta que estoy viendo ahora, que si un consultor se considera proveedor o personal. Un consultor, si va a emitir una factura, es un externo, es una prestación externa. Solamente se considera personal cuando está en nómina de la propia entidad. Sí. Otras con preguntas quizás relevantes. Alguien que no tenga, aquí puede decir. Sí, no, pero yo creo que estas preguntas se han ido respondiendo. Se han ido respondiendo. ¿Alguna pregunta recurrente que necesita una aclaración oral? No, pues mira, vamos a terminar diciendo que vais a recibir mañana también un cuestionario de satisfacción que nos gustaría que nos respondierais y que en todo caso revisaremos todas las preguntas que habéis estado haciendo porque si vemos que alguna de las preguntas no está respondida o bien directamente en este vídeo de webinar o en las guías que tenemos, pues daremos esa información. Muchísimas gracias por vuestra atención y ya sabéis dónde localizarnos en caso de duda. Muchas gracias. 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 Gracias.